Música Abro los ojos y veo a papá marcharse por la puerta Cuando apenas llovía cumplió los doce Abro los ojos y lo de papá se cierra No me escucha, no respira, que es que no me conoce Tu vas de pose, yo hago los pases Vese a quien los bese, pase lo que pase Gracias, la pista mía sin disfraces El rap conmigo muere, el rap a mí me Volando en el malana, gaf que enamorado de Milena Sonando con Morgana, bebiendo no la pena Me vengo en mi chalana, del barrio de la Peña El puerto de los sueños, niños haciendo señas La vida te enseña que quien nace sin suerte Que lloras desde el parto, aprendes con la muerte Como quisiera verte, antes del infarto Decirte que estoy harto, de esto de no tenerte La vi en arte para Puma, falla en una mujer Canepari en mi pluma escribiéndole a Saúl Guardo en el baúl el tequila con la sal Pero no caen los limones, me los tengo que ganar Es el rap de Juancho, semillas para dar, pa' poderme alimentar Pa' tener pa'l rancho me la tengo que enganchar Me araña para bien o para mal, mi nombre no lo mancho No importan los zapatos y mi toque de bebé tola Luz de mi relato, grafito de coretola Vida por mi pato, la calle mi respeto Yo casi ni la saco, pero si la saco meto Fuerte como raceto, no quiero sus filetes No pueden con sí mismos, se hacen llamar conscientes Los ojos de Vasily, la derecha de Clemente Los miembros de pecho, los suyos son falsetes Abro los ojos y veo a papá matarse por la puerta Cuando apenas llovía cumplió los doce Abro los ojos y la de papá se cierra No me escucha, no respira, que acá no me reconoce Tu vas de pose, yo hago los pases Pese a quien le pese, pase lo que pase Gracias, la pista mía sin disfraces El rap conmigo muere, el rap a mí me Ya, ya, pesca fresca, ruña blanca Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya